Bueno, Ezequiel, seguimos en vivo y hablábamos hoy, tratábamos de tener la comunicación con Martín y Sasmendi, está en ruta, así que lo vamos a molestar brevemente. Él es secretario general de AHOMA, que es la Asociación Obrera Minera Argentina, en la seccional Embarker, en Villa Cacique, esto es el partido de Benito Juárez, muy cerca en la región estamos hablando de Benito Juárez, estamos hablando de Tandil, toda esta región que venimos bien también cubriendo con la M1440. Martín, muy buenos días, aquí Juan Martín y Ezequiel te saludan, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Martín y Ezequiel, estamos bien dentro de lo que se puede decir, obviamente estamos ya cinco días de tarde, y bueno, tratando de solucionar lo que todos los trabajadores, todo un pueblo entero de 7.000 habitantes como el Embarker y Villa Cacique, queremos solucionar y queremos que nos garanticen la previsibilidad económica, social de nuestro pueblo, y obviamente que nos creemos que nos lo merecemos, porque bueno, hace aproximadamente más de 50 años, no te diría 60 años, que nuestra comunidad le viene brindando a esta empresa, lo manegra la fuerza de trabajo para que ellos puedan generar ganancias, puedan crecer, como lo han hecho en toda su historia, y bueno, lamentable, pero la situación de nuestro país, y el hecho de que estén construyendo una nueva fábrica en la ciudad de Olavarría, hace de que nosotros estemos temblando ante esa situación, y con el riesgo de prácticamente el cierre de nuestra planta. Martín, ¿qué tal, cómo estás? Ezequiel te habla. Hola, Ezequiel, un gusto. Un placer, el mío. Escuchame, Martín, para que un poco la audiencia tome magnitud de lo que esto significa, de lo que significan estos puestos de trabajo para tu ciudad, para tu pueblo, contanos qué consecuencia traen estos despidos y la no apertura de las vacantes que habían en Barquen, ahí en Villa Cacique. Mira, la consecuencia, lo atípico de nuestro movimiento, de nuestros cinco días de paro y de los días de paro que vengan, que hagan falta hacer, lo atípico de eso es de que hasta el momento no hay grandes despidos, o sea, hay un solo despedido, hay seis trabajadores que están bajo la modalidad de contrato a plazo fijo que la empresa nos comunicó que no renovaría, y que a partir de ahora en adelante cualquier vacante que se genere por jubilación o por cualquier motivo que sea, no va a ser cubierta. Esto implicaría que estaríamos arrancando con un proceso de reducción de personal que sabemos que arranca hoy, pero lo que no sabemos es dónde termina, que es la estrategia que usan todas las empresas para producir el vaciamiento, para desmantelar de a poco las industrias que ellos pretenden cerrar, y bueno, desde el primer día que nosotros olfateamos ese indicio, estamos tomando esta medida, y tenemos la plena seguridad de que como todavía no apareció ninguna respuesta por parte de la empresa, evidentemente estuvimos más que acertados de haber iniciado en ese momento, porque atrás de esta falta de respuesta de la empresa Loma Negra, seguramente se esconde, y no lo quieren blanquear, una decisión mucho más drástica, mucho más drástica, y lo que implica para nuestro pueblo el cierre de la fábrica es que nos transformemos en un pueblo fantasma directamente, porque ya no sucedió, porque ya no sucedió. En el 2001 nuestra fábrica cerró y en el pueblo no quedó nadie, las casas se vendían por 5.000 pesos, por 3.000 pesos, por 10.000 pesos, las casas se prestaban a la gente que se quedó a vivir en nuestro pueblo, ni siquiera se alquilaban, se venían abajo, se transformó literalmente en un pueblo fantasma. Yo hace muy pocos días tuve el agrado de recibir la entrevista de Víctor Hugo Morales en una entrevista muy cortita, en donde yo no pude contar un montón de cosas que tengo para contar, pero para clasificarlos a ustedes que están en esa región, ustedes saben bien que Loma Negra compró pitinas para cerrarla. Justo estábamos hablando de eso. Bueno, Loma Negra en esos años compró a la empresa Corsemar, que es la cementera, y la cerró, y la compró para cerrarla, muchachos. Y mencionemos lo que es la ambición empresaria, lo que es la permanente flexibilización laboral a la que quieren someter al movimiento obrero. Lo hacen para que con dos trabajadores locos puedan producir 200.000 toneladas de material que se les ocurra y ganar así más dinero. Y les importa poco y nada lo social, les importa poco y nada los humanos. Las consecuencias. Sí, lamentablemente esto es así, hay que decirlo. Recién, miren, estoy viajando a la ruta, como ustedes dicen, y venía escuchando una radio de la ciudad de Buenos Aires, venía escuchando a una persona, Diego Eckerman, creo que se llama, no sé ni quién es, que decía que la inteligencia artificial venía a aportar un montón de cosas y que no había riesgo de que se pierdan fuentes de trabajo. Le pediría a esa persona que venga a Barker, que venga a Barker a ver si no están destruyendo el trabajo, lo están haciendo pedazos. Y lamentablemente no tienen límites, no tienen límites, no tienen límites. Es una ambición desmedida. Y alguien desde el Estado, alguien desde donde sea, le tiene que poner límites a este grado de ambición, a este grado de destrucción del trabajo. Porque después, ¿a quién le van a vender una bolsa de cemento? ¿A quién le van a vender un auto? ¿A quién le van a vender una computadora? ¿A quién le van a vender una ropa, textil, que la está destruida? ¿A quién si nos dejan sin trabajo a todos? Esto es sinceramente catastrófico, muchachos, lo que está sucediendo en nuestro país y a lo que nos somete el capitalismo. Es desastroso, desastroso. Discúlpenme mi efusividad, mi contundencia en lo que digo, pero hemos adquirido en nuestra lucha semejante grado de conciencia a todo este grupo de trabajadores y todo nuestro pueblo que nos está acompañando y que hoy a las 16 horas se va a movilizar masivamente, masivamente. Y a mí me gustaría que por favor vinieran los canales de televisión a demostrar, a mostrar lo que está sucediendo en un pueblo chiquitito, pero que es orgullosamente industrial, orgullosamente minero y con unas convicciones que no se ven, te diría, en todo el país. Ojalá me equivoque, ojalá haya movimientos obreros que se repliquen en nuestro país de la misma dimensión y de la misma convicción que tenemos nosotros. Ojalá me equivoque, pero esto es digno de mostrarse, digno de mostrarse. No sé si vamos a lograr lo que queremos, no lo sé, nosotros no se lo garantizamos a la gente, pero que la única manera que lo vamos a lograr es de la manera que lo venimos haciendo. Contundentemente convencidos, resistiendo y con el apoyo de todo un pueblo atrás del objetivo que tenemos todos de que es no perder ni un solo puesto de trabajo. Sí, Martín, claramente acá se está hablando de la dignidad de un pueblo, ¿no? De ni más ni menos querer laburar, que es lo que corresponde, de poder llevar el alimento a la mesa de sus familias. Justamente este gobierno vino a meterse con eso, ¿no? ¿Cómo se puede entender que hoy un litro de leche valga prácticamente lo mismo que un litro de nafta o más? Hoy se conocen también los números del INDEC en cuanto a pobreza, indigencia. La verdad que esos números asustan a un ciudadano común como somos nosotros, como soy yo, como es mi compañero acá, Juan Martín, y como sos vos y tu compañero de trabajo, ¿no? Mirá, es duro lo que voy a decir. Y hay mucha gente que no me lo va a aceptar. Pero vinieron a hacer esto. Vinieron a hacer esto. No se están equivocando. No se están equivocando en las políticas que llevan adelante, muchachos. Totalmente coincido con vos. Ellos no lo crean, aunque a muchos les cueste creer y todavía no lo puedan ver. Vinieron a hacer esto. Vinieron a hacer esto. Y lo están haciendo recontra bien. Recontra bien lo están haciendo. Sí, sí. El Poder Real los debe estar felicitando. ¿Sabés qué? Lo único que le cuestiona al Poder Real es que están perdiendo la posibilidad de ganar la próxima elección. Pero perdé cuidado, perdé cuidado que si la destruyen a Cristina van a poner cualquier monigote en el peronismo para que haga las mismas cagadas que está haciendo Macri. Las mismas cagadas que está haciendo Macri. Por eso tenemos que luchar, muchachos, para que venga otra vez un gobierno que dignifique al trabajador, que le ponga un mango en los bolsillos al pueblo, para que haya consumo interno, para que haya industria nacional, para que ponga un freno a las importaciones, para que se termine las jodas financieras, para un montón de cosas. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos ni un poquito. Despertemos de la dormidura que tenemos encima. No puedo creer que no hayamos salido antes. No puedo creer que haya pasado todas las cosas que pasó y el pueblo no haya reaccionado antes. No lo puedo creer yo desde un que soy un un choto yo que vivo en un pueblo olvidado de la provincia de Buenos Aires. No lo puedo creer. Somos responsables nosotros como pueblo de lo que nos está pasando. No le echen la culpa a la CGT. No le echen la culpa a los senadores que se dan vuelta y dan quórum. Somos nosotros los que los votamos. No nos hagamos los boludos. Nosotros los votamos. Tengo 10.000 cosas para contar. 10.000 cosas que no te va a alcanzar el programa de radio para poder contarte. pero es así despertemos por favor despertemos. Martín Juan Martín acá también te consulta. ¿Cómo cómo es ahora lo que sigue en adelante el trato el trato con con los demás compañeros de trabajo van a ir a buscar respuestas en algunos otros lados? ¿Cómo sigue de ahora en adelante esto? Hoy es esa concentración masiva que les manifestaba en el día de todo el pueblo ya autoconvocada organizada por el pueblo ni siquiera por la organización gremial que eso fue un pedido nuestro sinceramente porque no podemos organizar todo no podemos estar pendiente de todo porque somos 11 en la comisión directiva porque somos una comisión reducida porque somos un pueblo chiquito porque nuestra seccional es chiquita tiene 300 afiliados no más existe otra manera de hacer sindicalismo y si no vengan a verla acá vengan a verla acá tuvimos el martes una audiencia en el ministerio de trabajo en la ciudad de Benito Juárez que es la cabecera de nuestro partido y lamentablemente fue una vergüenza una vergüenza la respuesta que llevó Loma Negra a esa audiencia en el ministerio una vergüenza absoluta de un grado de irresponsabilidad y de falta de humanismo que me sorprende sinceramente y lamentablemente me sorprende porque no puede ser así porque esa respuesta no era solo para las trabajadoras era para todo un pueblo de 7000 habitantes que no se merece esa respuesta que no se merece esa falta de humanidad de valores humanos y aparte la intervención del ministerio de trabajo muchachos no existe más el ministerio de trabajo a nivel nación lo transformaron en secretaría a eso vinieron muchachos a eso vinieron terminamos en el ministerio de trabajo de la provincia de Buenos Aires y no tienen la facultad de decretar una conciliación obligatoria tienen que pedir autorización a la ciudad de La Plata ni siquiera la delegación de Tandil mucho menos la de Juárez que es más chiquita tiene la facultad de decretar la conciliación obligatoria nos quieren obligar a profundizar la medida a quebrarnos nos quieren quebrar nos mandan la policía es totalmente pacífico lo que está sucediendo en nuestra comunidad hace 5 días que estamos concentrados en la entrada de la fábrica Loma Negra de Barca hace 5 días que pacíficamente estamos todos los trabajadores acompañados por el pueblo permanentemente hay arriba de 200 y 300 personas arriba de ese afuera del ingreso a esa fábrica y súper pacífica y súper contundente es nuestra manifestación y nos quieren quebrar nos quieren quebrar pero no lo van a lograr no lo van a lograr no lo van a lograr es vergonzoso lo que está pasando con los ministerios de trabajo llevan las medidas gremiales a su máximo extremo a su máximo extremo y al día de hoy no hay una respuesta de Loma Negra para tratar de negociar algo siquiera para tratar de negociar algo pero nosotros vamos a resistir por suerte tenemos el acompañamiento de nuestro gremio a nivel nacional en el día de ayer declaró el estado de alerta en todas las plantas de Loma Negra del país y le dijo a Loma Negra que si en el corto plazo no aparece algún tipo de respuesta o no dan la cara para ver de qué manera salimos de este conflicto de qué manera podemos garantizarle un poco de previsibilidad a nuestro pueblo se van a empezar a tomar medidas en todas las Loma Negra del país en todas las Loma Negra del país así que bueno ahora estamos a la espera de qué paso va a dar Loma Negra para ver si va a aparecer alguna respuesta y en caso contrario este conflicto se nacionalizará en todas las Loma Negra de nuestro país así que es lo que estamos esperando es lo digno de nuestra lucha si ustedes me preguntan cuántos despedidos tenés uno tengo uno y la posibilidad de que seis compañeros no se le renueve el contrato y terminen desvinculados el 31 de marzo y el 22 de abril y vos dirás qué clase de noticia es esa qué clase si en el país y en el contexto del país se está destruyendo la industria nacional y las noticias es cierre de fábrica por todos lados bueno muchachos la noticia es que acá en este pueblo hay conciencia en estos trabajadores hay conciencia y al primer indicio de que podíamos terminar en un cierre al primer indicio estamos luchando esa es la noticia eso es lo sensacionalismo de esta noticia de que estamos luchando desde el primer momento y de que vamos a luchar hasta que tengamos que luchar para lograr el objetivo de que nuestra planta siga funcionando bueno martín desde ya muy claro y contundente tu mensaje para con la comunidad de aquí del partido de la costa y de la quinta sección electoral te queremos agradecer por tu tiempo también por por tu responsabilidad como secretario general en defender los derechos ni más ni menos que de los trabajadores de ahí de tu pueblo que es una gran responsabilidad a mi entender la que está llevando adelante desde ya gracias si decime asumo esa responsabilidad la asumo muy bien pero yo no soy ningún héroe muchachos ya se lo dije a todos mis trabajadores a todo a toda la comunidad en general yo no soy ningún héroe de acá nadie se salva solo esto es colectivo por eso le hablo a tu audiencia ahí que no nos equivoquemos de nuevo que no nos confundamos de nuevo porque después por más que haya dirigentes gremiales con las pelotas como un toro no nos va a salvar nadie esto de esto nos salvamos colectivamente colectivamente nos salvamos entendámoslo por favor totalmente de acuerdo Martín bueno muchísimas gracias por tu tiempo desde ya acá desde AM1440 tenés las puertas abiertas para cuando quieras seguir comunicando justamente como va avanzando la situación allí en tu pueblo bien y con los compañeros trabajadores muchísimas gracias un abrazo y muchas gracias a ustedes y sinceramente me quedan 10 millones de cosas para contarles y para demostrarles un montón de cosas más que me hacen que estaría bueno que las comenten así que si quieren llamarme en otra oportunidad les seguiré ampliando hoy me van a llamar de todos lados y por ahí no voy a dar abasto pero un millón de gracias un millón de gracias es súper importante lo que hacen porque ayudan a difundir lo nuestro ayudan a difundir lo atípico de lo nuestro y se tiene que saber se tiene que saber a mí me gustaría que hoy en nuestra manifestación que va a haber acá hubiese medios televisivos nacionales hubiese un montón de periodistas acá pero entiendo que hasta incluso los periodistas están en crisis hasta incluso están cerrando medios de comunicación hasta incluso no le dan un mango para poder venir un viático un auto para poder viajar hasta acá lo entiendo pero aún así me gustaría que esté un montón de periodismo acá mostrando lo que es una lucha genuina real desinteresada y honesta no sólo de una asociación gremial sino de todo un pueblo así que un millón de gracias a ustedes no gracias a vos martín un abrazo enorme un abrazo bien bueno ahí pasaba lo escuchabas a martín y sasmendi él es trabajador viste que llega esta esta instancia en la que no sabes si decir trabajador ex trabajador no sabes cómo presentarlo tenés temores me pasa a mí a veces desde ese lado para no quedar en primera instancia mal para no seguir metiendo el dedo en la llaga lo perverso que es todo este sistema y bueno la comunicación que manteníamos con martín y sasmendi que es secretario general de ahoma la asociación obrera minera argentina bueno despidos nuevamente en esta minera como ha tenido a lo largo de otros años y bueno en un he tenido la posibilidad de conocer a barker vos no sabés que lindo pueblito que es que es barker he estado prácticamente más de un fin de semana porque una gente amiga es más trabajaba en esta en esta en esta fábrica y que es sumamente pintoresco hermoso y que bueno que nuevamente esté pasando por esto y el penar de los trabajadores como siempre el hilo que se corta por lo más lo más delgado y el relato creo que ya es más que que lo cuente lo que nos contaba Martín mientras veíamos mientras escuchábamos esta esta charla de Martín estaba buscando otro material y se me coló en las redes sociales una imagen que es frecuente del año pasado de un trabajador apoyado de una fábrica apoyado sobre un árbol agarrándose la frente y preguntándose obviamente con la mirada perdida con la represión y en ese momento había sido notificado de que era despedido entonces es muy notoria también esa imagen con lo que hablábamos recién con Martín que es fuerte si totalmente así muy bien lo dijo y claramente Martín que vinieron justamente por los trabajadores ¿no? Bueno tanda y venimos enseguida